Han pasado tantas cosas en tan poco tiempo Ves como pasa todo solo en un momento Angustiado con el frio de este duro invierno En tu interior tu soledad y tu lamento Condenado en el error, un trago de mal sabor Confuso sentimientos y dolor Parado en la frustración, en el lado perdedor No queda más, el orgullo acabó No queda más No queda más No queda más Han pasado tantas cosas en tan poco tiempo Como olvidar tus besos te estaría mintiendo Nada, nada dura para siempre es lo cierto Pero estarás aquí dentro de mi silencio Condenado en el error, un trago de mal sabor Confuso sentimientos y dolor Confuso sentimientos y dolor No queda más 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 No queda más